Una nueva final por el ascenso para el villanovense. Los hombres de los mozos lucharán por regresar a la categoría de bronce una temporada después. Para ello tendrán que superar al cacereño de Julio Cobos el sábado a 10 de la noche en el Francisco de la Era de Almendralejo. Los serones llegan a la final tras ganar 2-0 al Extremadura B con los goles de Casi y Tapia de penalti. Un partido donde no dejaron opción al filial y fueron muy superiores desde el principio del encuentro. Además la parroquia serona acompañará al equipo en Almendralejo donde prácticamente han agotado las entradas disponibles. De la importancia de la afición habló Ruano. Muy bonito, la verdad es que después de esto que éramos de los primeros partidos que había público, si no el primero no recuerdo, la verdad es que encima ver todo de verde con una distancia de seguridad grande porque fue bonito y estuvo todo muy bien, pero la verdad es que se te ponen los pelos de punta porque aquí los que son son fieles y esperemos que en Almendralejo tengamos el mismo apoyo. Yo no lo dudo y creo que tienen que volver y esperemos darnos alegría. Un nuevo escenario para la final que nos trae muy buenos recuerdos y es que el último encuentro disputado en la capital de Tierra de Barros acabó con victoria verde y blanca por 0-1. Álvaro Clausí pasó por los medios del club para comentar cómo ve el encuentro. Pues va a ser un partido complicado, el rival te va a exigir, igual que te va a exigir tanto si no se hubiera tocado el cacereño como el Coria y la verdad es que nos esperamos un partido difícil, que nosotros por supuesto vamos a tener nuestras posibilidades pero eso, que no tenemos que bajar ni pensar que hayamos ascendido porque no es así. El partido hay que jugarlo y el rival nos va a poner muchos aprietos. Entrándonos en el cacereño, el equipo de Cáceres llega a la final después de ganar 1-0 al Coria gracias al tanto de la marca al principio del partido. Un encuentro donde el cacereño no mostró su mejor versión y donde el Coria jugó mejor pero no materializó las ocasiones en el enfrentamiento entre Villanovense y Cacereño en lo que va de temporada han jugado en dos ocasiones con una victoria para cada uno donde en el último duelo seguimos victoriosos en el Príncipe Felipe ganando 1-2. La final se podrá vivir por CFW Radio a partir de la DM20 con una amplia previa y la posterior narración del choque.